...la flota marítima de la Armada del Ecuador quedó anclada porque se suspendió sus operaciones. Con fecha 22 de mayo, el gerente de Seguro Sucre remitió un oficio al Ministerio de Defensa, en donde señala que por gestiones de su representada ante los reaseguradores que participan en la póliza de casco marítimo, consiguieron una extensión de garantía de pago que vencía este 27 de mayo. En el documento advirtió que en caso de no recibir el pago por parte del Ministerio de Finanzas, la cobertura de seguros de la flota de embarcaciones de las Fuerzas Armadas quedaría suspendida desde la fecha antes mencionada. Y esto ocurrió. Son aproximadamente 70 unidades entre buques, guardacostas, submarinos, lanchas, que no salieron para realizar sus operaciones diarias de control y patrullaje en el mar y en los ríos. El pasado 23 de mayo, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, solicitó al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Lara, que instrumentalice todas las acciones militares para suspender las actividades operativas que se realizan con la flota de embarcaciones. Seguro Sucre no especificó el monto de la deuda. Los ministerios de Defensa y Finanzas no se han pronunciado sobre este nuevo inconveniente. No es la primera vez que las operaciones militares se suspenden por falta de pago de la póliza de seguros. Entre el 2 y el 8 de mayo, las aeronaves de las Fuerzas Armadas no volaron en plena emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Seguro Sucre señaló que hacen las gestiones para lograr el desembolso.